Iniciamos con información de Omicron y las vacunas, un estudio realizado por la Universidad de Oxford en Reino Unido, indica que tanto su vacuna en colaboración con AstraZeneca y la dosis de Pfizer crean menos anticuerpos capaces de neutralizar la variante Omicron, lo que haría más probable un aumento en las infecciones. Y nos vamos al continente americano, estas son imágenes de Malfoy, Kentucky, después del paso de un tornado. De acuerdo con el gobernador, se prevé que el número de muertos supere los 100. Este fue uno de los tornados que afectaron la zona centro de Estados Unidos. Y ahora vamos a información nacional. Hombres armados a bordo de una motocicleta asesinaron a un automovilista en la calzada San Antonio Abad y Fraiser Bando en la Ciudad de México. Fueron más de siete los disparos que la víctima recibió. Los asesinos habrían huido hacia el Estado de México. Como parte de la glosa del tercer informe de gobierno federal, al mediodía de este lunes fue citado el responsable de atender la pandemia en México. El subsecretario Hugo López-Gatell se trató de una comparecencia a puertas cerradas, pero que el funcionario federal la abandonó a la media hora de haber iniciado bajo el argumento de estar siendo grabado por Elizabeth Pérez, vicecoordinadora de la bancada del PRD.